bueno y vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de gmail olvidada y bueno que es lo que vamos a hacer en este vídeo tutorial vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar lo que es el botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo y tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie cuando el dispositivo reinicia soltamos un botón de volumen abajo sostenemos el de volumen arriba vamos a esperar contamos cinco segundos soltamos el de encendido luego estando aquí vamos a bajar donde dice un IP data IP data factory reset con encendido seleccionamos ahora bajamos y le damos donde dice restablecer configuración de fábrica con encendido nuevamente ahora el dispositivo va a hacer su proceso bueno va a restablecer todo por completo todo el dispositivo luego la primera opción dice redbook system now vamos a darle con encendido para que el dispositivo se reinicie qué quiere decir esto que cuando ya el dispositivo inicie lleve lo que es a inicio toda la información que tenía el dispositivo como no sabíamos lo que era ese patrón o contraseña la hemos olvidado y si también tiene la cuenta de google también pasa a poderla eliminar por completo con este restablecimiento en general ahora lo que vamos a hacer es esperar para poderlo configurar bueno ya que está iniciando el dispositivo vamos a poderlo configurar de una manera más rápida y fácil vamos a irnos lo que dice inicio vamos a inicio nos vamos le damos a aceptar si tiene alguna sin cara introducida en el dispositivo es recomendable retirarla le damos ahora en omitir retiran la cincar para que le haga el proceso más rápido le damos donde dice no copiar luego le damos en aceptar luego le damos aquí en omitir saltar de todos modos después no llevaría lo que es a este otro apartado que vamos a esperar unos segundos aquí le vamos a dar ahora en omitir le damos en aceptar le damos siguiente y aquí le vamos a dar en finalizar vamos a finalizar esperamos listo tendríamos nuestro dispositivo totalmente recuperado